y varios negocios afectados se adaptan a la nueva orden de permanecer en casa, pero otros simplemente decidieron desafiar las restricciones, ya que aseguran que tres semanas sin trabajar, señores, sería devastador. Nos vamos con nuestra compañera Claudia Buccio, nos acompaña en vivo con los detalles. Claudia, adelante. Así es, muy buena estar, estamos en vivo desde Chulavista, fuera de la barbería Heaven, donde como pueden ver, ellos decidieron permanecer abiertos, ya que dicen que esas tres semanas, como tú lo mencionas, sería muy difícil para ellos y los clientes están aprovechando para venirse a hacer un corte de cabello antes de que, si es que se vuelven obligados a cerrar. Pues nosotros hemos decidido seguir abiertos y creo que es nuestro derecho estar abierto. Al ver que iglesias y gimnasios desafiaron restricciones anteriores y ahora pueden operar al aire libre, la barbería Heaven decidió hacer lo mismo. Seguir el ejemplo que si nos levantamos y salimos de esa roca, escondido donde estamos, creo que, creo que nos van a poner atención. Autoridades del condado reportaron que desde agosto han recibido más de ocho mil quejas de negocios infringiendo las normas de salud. Ayer simplemente recibieron 400 reportes en un solo día. Creo que todo negocio es esencial para alguien, a lo mejor no para el gobernador, a lo mejor no para, pero, pero las familias, como mi familia, la familia de todos. Bajo la orden de permanecer en casa, barberías, estéticas, cervecerías y bares tienen que cerrar por al menos tres semanas. Restaurantes por su parte están limitados a pedidos para llevar. Así que la comparación es es muy, muy, muy notoria. Tenemos una venta de cinco por ciento, sí, porque pues no es nada. En la Casa de Oro en National City se vieron obligados a despedir personal. Como seis, seis personas, seis personas en total. Entonces sí, sí, sí está, sí es drástico, porque pues todos nos decían, ay, por favor, aunque sea un día, pero pues cuando estábamos afuera les estábamos dando dos días a cada quien. Ante esta crisis económica, supervisores del condado extendieron un fondo para pequeños negocios que se aprobó hace dos semanas. Como propuso el supervisor Nathan Fletcher, esos veinte millones estarán ahora disponibles también para negocios afectados por la orden regional de permanecer en casa. Una beca que debe solicitar en línea y que debe hacerlo lo más pronto posible, ya que los fondos son limitados. Digamos hubiera sido tres semanas ahorita, no hubiera sido tan difícil, pero es tres semanas acumulada con casi todo el año. Entonces, financieramente sería muy difícil para nosotros continuar. Autoridades del condado nos informaron que desde el 15 de noviembre han entregado 140 advertencias a negocios que no están cumpliendo con las normas de salud y por ahora el papel de los agentes del orden sigue siendo el mismo, educar a negocios para que estén al tanto de las nuevas restricciones antes de ponerles una multa. Este es mi reporte en vivo desde Chulavista, Claudia Bucio, Noticias Univision, San Diego. Y son eso los pequeños empresarios los más afectados por esta situación. Gracias, Claudia, por tu información en vivo. Tenemos más noticias para usted, Marco. Noticias Univision, San Diego. Noticias Univision, San Diego. Noticias Univision.